Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, de nuevo más Dragon Ball para actualizar nuestra lista de reproducción Hoy os voy a mostrar las 4 películas clásicas que se incluyen en los volúmenes 5 y 6 ¡Comenzamos! Empezando por el volúmen número 5 en el cual encontramos las películas La Vía Láctea, Límite, un tipo super increíble y el dúo peligroso Los Super Guerreros Nunca Duerme Como siempre tenemos a Mara y Naranja para seguir la línea de la colección En portada tenemos a los posters partidos por la mitad para mostrar las 2 películas Luego en el lomo tenemos el 5 dentro de una bola de dragón, un personaje El título de la edición, Dragon Ball las películas y el logo de Selecta Visión En contraportada seguimos la línea de anteriores ediciones Tenemos el título y sinopsis para cada película, una imagen también para cada película En características generales tenemos vídeo, audio y subtítulos Ojo con el audio porque si bien nos indica que español, japonés, catalán y euskera es el que contiene esta edición En la película número 10 no es así, tan solo hay castellano y japonés Debajo podemos encontrar el logo de Selecta de nuevo y el logo del 30 aniversario del anime El disco seguirá fiado con forma de bola de dragón Y el título de cada una de las películas Ahora os voy a mostrar las carácturas reversibles con los posters de cada película El volumen número 6 nos presenta las películas número 11 y 12 Que son la derrota del superguerrero, la victoria será mía y el renacimiento de la fusión Goku y Vegeta En portada de nuevo tenemos los posters de las películas a medias para mostrar ambas Amara y naranja, característico de esta edición El lomo también sigue la misma línea Bola con número, personaje y título de la edición y logo de Selecta En contraportada tenemos de nuevo la sinopsis para cada película Y imágenes que corresponde cada una a una película En características como podemos ver esta vez ya no se incluye el catalán ni el euskera en ninguna de las dos películas Tan solo tenemos español y japonés Abajo de nuevo el logo de Selecta y el logo del 30 aniversario del anime Al abrir De nuevo el CD se ha girafiado con la moraña de dragón y los títulos de las películas Ahora os voy a mostrar las carácturas reversibles Hasta aquí llegamos hoy Hasta junio ya nos saldrán más ediciones de Dragon Ball Así que esto es todo por ahora Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like y suscríbete Adiós La Hora de 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 la Hora y a la Hora de 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 la Hora, de la Hora ¡Gracias por ver!